1 Una vez el Berinsky se cayó un un marcador de la mesa entonces uno iba corriendo y uno decía, no, no, para, para y el marcador iba corriendo y lo pico de ese, ¿no ves? Eso es sincronización Lo que más me lleve todo el año que hice el Berinsky fue ese marcador de mi alma y recién me llegaba esto del vaso, que ninguno reaccionó y eso es clave de alguien que por ahí hizo actuación. Pará, a ver, ¿qué pasó? Dejalo, sí, digá. ¿Qué pasó? No, listo. Arrancamos con eso, eh. Ya está. Eso se puso por encima de la hoja, imagínate. La hoja estaba fuerte, eh. Es un gran tema la hoja. También va a estar, pero... Vos manejala. ¿Esto ya arrancó? Yo te sigo. Ah, ¿ya arrancó? Listo. Bien. ¿Cómo andan? Eh, no sabemos porque ahora estamos cancheros y estamos grabando capítulos de backup. ¿Así se dice? Sí. Tomá, qué manejo de inglés. Entonces, este no sabemos qué número va a ser, pero ¿cómo les va? ¿Décimo? 9, 10, sí. ¿9, 10, por ahí? Ok, listo. Podés ser el 9, el 10, por ahí. Así que estamos acá con Guille. ¿Qué tal? Médico. ¿Te presento como médico? ¿Cómo médico? En realidad sí. Me gusta la palabra médico. Médico. ¿A vos te gusta más doctor, médico? Médico. Trabajo como médico. No soy médico. Soy humano. Trabajo como médico. Anotala esa. Tenemos que arrancar por algo que pasó acá porque siempre acá la improvisación tiene prioridad, digamos, el papel principal. Y... Ah, lo... Bueno, qué trabajo. Si la cámara me acompaña. Estábamos por grabar recién, faltando 10 segundos, y yo le pegué un culazo a la mesa, se rompió un vaso. A ninguno de los tres lo modificó para nada que se rompa un vaso. Miramos el vaso, nadie se movió tranquilo y seguimos charlando. Y... Pará, tenemos que arrancar por eso, Guille. Contame a qué te hizo... Bencito Fantino, así, preguntándote esto. ¿A qué te hizo acordar ese vaso roto? Yo hice clases de actuación con Norman Brisky y un día se cae un marcador de la mesa, entonces un alumno se levanta para levantarlo rápido y Norman lo frena y le dice... No, no, pará, pará. Miralo. Y el marcador iba girando lento y decía... ¿Ves? Eso es improvisación. Entonces, observar lo que pasó y dejarlo ser. Espectacular. Muy lindo, muy lindo. Espectacular. Y eso es lo que más te quedó de estudiar. Pero viste que estudiás 4 o 5 años, lo que fuera, y capaz que... Vos decís, bueno, es lo único que me quedó. Pero con ese ejemplo, te resume muy bien como el concepto. No reaccionar en el concepto. Exactamente. Dejá que sea lo que sea. Tal cual, vos decís... ¿Y por qué estudié 3 años para ese concepto? Sí. Esa línea capaz que te ayuda toda la vida, boludo. Totalmente. A mí me pasó algo parecido con Vicky, que es una amiga que aparece en el capítulo séptimo, el de Hualichos. Estudiábamos con Julio Chávez y una vuelta nos tiró un concepto sobre el miedo que me pareció espectacular también. Estábamos debatiendo, hablando sobre el miedo, hablaba uno, hablaba el otro, él contaba cosas. Viste cuando se arma una charla, ahí como estábamos remetidos. Y le preguntan sobre el miedo. Le dicen, Julio, ¿cómo hago para trabajar el miedo? Porque a veces, en algunas escenas, estoy cagado. O sea, tengo que arrancar y estoy con muchos nervios, como me... Y tiró una muy Claudio María Domínguez, Julio, que la clavó al ángulo. Dijo, el chabón se quedó callado un rato largo, ¿viste? Dice, mirá, a mí una vuelta un docente me dio un consejo y me dijo algo que me ayudó mucho. Dijo, el miedo, dejálo que viaje con vos, que vaya en tu barco, que esté ahí. Escuchate esta, ¿eh? Y dijo, pero que viaje parado. No lees el asiento. Mirá, espectacular. Me encantó. Todo es como, ¡pah! O se explota la cabeza, tú vas a escribir. Me encantó. Y yo me acordé de vos porque es lo único que me acuerdo, o sea. Pero ese concepto, ya está, cuatro años te resumen en una frase. Que viaje parado. Que viaje parado. Que está ahí, no te hagas el boludo, está ahí, lo ves, todo te ve, parado. Porque el miedo es una emoción tan parte como la alegría, la tristeza. Y muchas veces hay emociones que tratamos de disminuirlas o de sacarlas cuando son muy partes y son necesarias. Es fundamental la tristeza, el miedo, como vos decías recién. A veces se valora mucho la alegría hoy o la cultura de todo lo bueno, lo positivo, pero toda la esfera tiene todas las emociones posibles. Así que está bueno. Tal cual, está buenísimo eso. Ahí te iba a decir algo y se me fue, pero... Es algo social también, ¿viste? Que está instalado así, como... Bueno, estás triste, bueno, arriba, dale, ya va a estar todo bien, estás feliz. Ya desde el colegio era, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? No, no, vení, vení, jajaja. No, no, hay bajada en línea, hay todo en este capítulo, ¿eh? Bueno, estamos acá con Guille especialmente para hablar, más que nada, bueno, primero queremos agradecerle a tres personas. A Vale, que está acá, sentada ahí, te maneja la producción, te maneja el sonido, el video. Gracias a mí a Bampo.Visual. Que te das cuenta, porque este capítulo sale de otra manera, ¿viste? Es otra cosa. Primero, agradecerle a los libros, como siempre. Acá, se armó un lindo trípode, me olvido del micrófono. Se armó un lindo trípode, ¿qué es? Juego de Tronos, que es Game of Thrones, así que gracias a George Martin. George Martin también sacó Choque de Reyes, muy buen libro porque es grueso y ayuda mucho para el soporte. Y Gary Hennix, Sangra Azteca. Y esto es un nuevo diccionario enciclopédico ilustrado. Y tercero, agradecerle a esta plantita, a esta hoja, porque hoy es jueves, estamos grabando un jueves. El martes recibo un WhatsApp de Guille que me dice, estoy en la puerta. Habíamos quedado un jueves bajo las escaleras. Lo primero que pensé, me confundí yo, y al toque dije, no, no te confundiste, Juan Pablo, es la primera vez que no te... Bajo y estaba tentado, Guille, se había confundido. Pero vino hasta la puerta y se dio cuenta que tenía que venir hasta la puerta para descubrir esto, Guille. Sí, es un concepto que también lo aprendí a la planta de cannabis, que es... Que lo loco es que me llegó toda la información al ver esa hoja, que fue... Cayó esto, es decir, claro, en otoño hay menos luz, la planta tiene que consumir la clorofila que ya tiene, entonces las hojas se van poniendo amarillas. Por eso es que en el otoño todas las plantas se van amarillas, porque consumen sus nutrientes. Todo por ver a esa hojita ahí roja. Y quedan los pigmentos de abajo, que puede ser amarillo, rojo. Fue eso. Es espectacular, es el árbol este hermoso que crece acá. Muy lindo. Que es muy lindo. Bueno, Guille, primero quiero arrancar preguntándote como un clásico, un clasiquero. Vamos con un clásico, los guau-guanco. Vamos. El famoso THC y CBD, que también con lo que venimos hablando, como muchas cosas, como muchos mitos, se instalan socialmente, después es difícil como correr esa mirada. Y pasa mucho con el THC y el CBD, viste, como, no sé cómo explicarte, como, por ejemplo, hace poco estaba viendo un informe también sobre unos laboratorios que son en el norte del país, y habla mucho sobre el THC y el CBD, y no es todo tan relativo. Lo hemos hablado con vos, me gustaría arrancar exactamente por eso, porque viste que está como muy tildado de, no, el CBD es algo físico. El CBD es medicinal. Es medicinal y el THC tiene efecto psicoactivo, y como, y ahí termina el tema. No, sí. Y como que no es tan así, me parece, es justo... Mirá, la planta de cannabis tiene algo que es fantástico, que es que tiene un montón de principios activos. Nosotros solamente conocemos, de los canabinoides, conoceremos 10 en profundidad. Ajá. THC, CBD, CBG, CBN, pero hay 100. Después hay terpenos, hay flavonoides, hay esteroles que están en el tallo de la planta, y cada uno tiene su función. Entonces, tanto el CBD es medicinal en algunos casos, como el THC es medicinal en algunos casos. Hay algunos cuadros, por ejemplo, se ha visto que en el síndrome de Tourette, o incluso en Alzheimer, o en Parkinson, se aprovecha la característica sedativa del THC. Y hay otros cuadros a los cuales el THC no les viene bien, por ejemplo, en una epilepsia, o en alguien que tenga algún rasgo esquizofrénico, todo lo que es psicoactivo no es lo mejor. Por ejemplo, incluso para ansiedad, el THC hay que tratar de evitarlo un poco, porque puede, ya como es psicoactivo el THC, más la ansiedad se pueden disparar. El CBD, por ejemplo, actúa en el receptor de serotonina y es ansiolítico. Entonces, hay que ver... Ahí te tiro una de Fantino, vamos de vuelta con esa última línea. Sí. El CBD actúa... En el receptor de serotonina. Sí. Y el THC actúa en los receptores CB1 que regulan otros neurotransmisores. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, clarísimo. Bueno, porque también ahí aparece el concepto a veces... Porque es todo tan relativo, ¿de acuerdo? A qué cepa es, a qué planta es, cómo lo fumes, qué consumís vos, qué tomás, qué comes, ¿no? O sea, con qué lo acompañás, cómo lo dosificás, de qué manera lo haces. Entonces, y también uno a veces... Que puede funcionar, obviamente, pero como vos decís, lo de... No sé, quizás una persona en particular que tiene tal síntoma y equivoca a él. No, me relajé y fumé uno. Pero en ese relajar y fumar uno, se activan millones de cosas, que es lo que acabas de explicar. Sí. Y andás a ver qué carajo activás y qué carajo no activás, ¿no? Sí. Entonces, como... Mirá, hay una clasificación muy gráfica que está buena. Ahí va. Que es en tres quimiotipos a las plantas. Ya no es si es la skank, qué cepa, qué genética, no. Lo que importa es... Hay tres quimiotipos. El primero es la planta que tiene más THC que CBD. Sí. El tercero es la planta que tiene más CBD que THC. Y el segundo es la que tiene parejo. Entonces, vos ahí podés encuadrar o podés guiar a la gente, más o menos. Yo, a mí, por lo general, me gusta arrancar siempre por una planta equilibrada. Que tenga un poquito de THC y un poquito de CBD. Pero bueno, como te decía, hay algunos cuadros que es importante que tenga más CBD. Y hay algunos cuadros que es importante que tenga más THC. Ahí está. Con esa clasificación básica, vos te podés guiar mejor. Porque por genética, muchas veces, no sabés bien qué tiene la planta. Acá hablemos bien, Guille, que se armó un quilombo ahora. Bien, bien. ¿Qué te va a decir? Claro, y además, supongo que, obviamente, vos vas con alguien, un paciente que necesita y después como vas probando. Vas como subiéndolo, bajándolo, probando con esto y con lo otro, ¿no? Totalmente. Encontrándole tu ritmo también como vos. Es muy diferente esto a la farmacología clínica o a la farmacología más convencional donde un antibiótico le sirve a todos y en la misma dosis. Vos tomás amoxidal 500, yo tomo amoxidal 500, ella toma amoxidal 500 y todo lo mismo. Claro. Acá es cada planta, qué dosis, ir viendo cómo funciona, ir aumentando, en cuánto hiciste la dilución. Por eso es que íbamos a charlar algo de aceite también y es como importante tratar de ir a algún lugar donde vos sepas que repiten el mismo proceso para hacer el mismo aceite, para que vos sepas cómo manejar tu cuadro. Si por ahí un vecino te hace el aceite, que por ahí te hace un aceite bárbaro, pero un día, no sé, cultivó una planta distinta a otra y te va a generar otro efecto. Claro. Yo tengo anotado después romanticismo, que es un poco esto, porque antes de filmar hablábamos de un poco de esto, de claro, que se arma un romanticismo en los últimos meses y años sobre el aceite, pero hasta uno que no se deje de lado también como informar bien, digamos. No es que, listo, ya está aceite, listo, salgamos todo a tomar aceite. Sí, pero ver de qué manera hacerlo, eso, como meterte más a fondo, no es tan una poción mágica, digamos. Sí, pero hay que usarlo de una manera determinada. Con esto hay un par de cosas que me despierta, que es, primero, hay veces que hay que seguir con tratamientos farmacológicos normales a la par que uno instala el cannabis. O sea, no es que una vez que vos empezás a consumir cannabis, cortás con todo lo que estabas tomando. No, hay que acompañar los tratamientos. Y segundo, con respecto al romanticismo, esto de como que el cannabis sirve para todo, también hay que tener en cuenta que los excesos pueden generar efectos adversos, como cualquier otro fármaco, droga o azúcar o deporte, cualquier cosa que uno hace en exceso puede tener sus efectos adversos. Hay un estudio de Canadá que dice que en fumadores de dos a tres veces por día, todos los días, puede haber un defecto de memoria, de atención, de concentración a largo plazo. Y eso, a mí me gusta mencionárselo a todas las personas que consultan para hacerse el reprocan o lo que sea, saber que tiene sus riesgos. Claro, y además es como información, es como información. Vos después hacés lo que quieras con eso. Exactamente, eso es clave. Yo a todos les digo, vos después consumí como quieras. Yo solo te informo que estaría buenísimo que eso también esté, no sé, en una góndola de supermercado, al lado de una góndola de alcohol, que haya un médico diciéndote, vos querés tomar, tomá, no hay problema. Sabés que te puede hacer esto. Pero no, el alcohol es una droga legal para todos, bueno, que tiene efectos... Y eso es una larga, otra larga historia. Otra larga historia. Otra larga historia. Está muy bueno, lo pasábamos mucho en Cogollos. Hay un informe de, no sé si es Vorterix o lo hizo Prevolini aparte, no me acuerdo. Pero dice, ¿por qué es ilegal la marihuana? Y está muy bien resumido, son como 15 minutos muy buenos, y explica sobre la ley seca y toda esa movida y todo lo que... Mira, un concepto, si querés, muy rápido de esto, es en el año 30, en 1930, hubieron dos hechos grandes, que fue primero la importación de nylon a Estados Unidos. Entonces el cáñamo le competía a esa importación. Y segundo, la industria farmacéutica que crecía. Entonces dijeron, pará, tenemos una planta que da un material similar al plástico y cura a la gente. Chau. Sacala, sacala, sacala ya, claro. Por donde necesitamos este producto y que la farmacología crezca. Entonces arrancó todo el circo de que la gente fumaba, iba a matar y se suicidaba. Pero bueno, esa es básicamente dos líneas de por qué se prohibió el cannabis. Y ahí, o sea, entra con toda la publicidad, tipo la comunicación, ¡boom! Manejaban todo como querían. Bueno, ahí estás tocando un punto también que me despierta algo que es, desde mi perspectiva hay un manejo muy peligroso de la medicina y las publicidades de hoy. Por ejemplo, ¿viste? Hay una publicidad de un antiinflamatorio que yo de hecho llamé a la Sociedad Argentina de Medicina esta semana que dice, ¿te duele el cuello? ¡Ta, ta, ta! ¿Te duele la cabeza? ¡Ta, ta, ta! ¡Qué hijo de puta! Y eso es peligroso porque... ¿Tienes problema de guita? ¡Andale también! Claro, porque hay que ver por qué a esa persona le duele la cabeza. Si vos no modificás las causas de su síntoma, la persona va a arrastrar su síntoma. Entonces, ¿te duele el estómago? Tomate esto y comete una picada. Y eso está en los medios de... Sí. Está en la televisión, que es lo que todo el mundo ve. Me hiciste acordar a la renga tomando analgésicos para poder seguir viviendo. Para poder seguir viviendo. Exactamente. Entonces, sería como ponerle un corcho a la canilla y decir, ¡Ah, mirá, ya no cae más agua! Ok, pero cuando sacás el corcho va a caer todo el agua junta. Es que la tele, boludo, hace poco me puse a ver tele, no me di, hace meses, años. Y fue como, ¡fuck! ¿Qué es esto, boludo? Yo me tomé una pipa, ¿no? ¿Qué está pasando? Era como... Sí, sí. Como... Pero ya un nivel de grotesco, absurdo, como... O sea, justo me agarré en un día que logré pegar la vuelta y me reía de, pero de absolutamente todo, de las publicidades, de un lenguaje, ¿viste? Que decís, esto... Agarró saborido el capuzoto, o sea, toda la tele. Tipo, la agarraron entera y es joda, o es... Y parece todo en joda, boludo. Y eso que vos me decís, no me sorprende para nada. Tipo, tomate un analgésico, meteros las papas fritas, y guapapas fritas, pon, y sale con fritas, ¿viste? Y decís... Es un desastre, para mí eso debería estar prohibido. Pero para, Guille, no me quiere ir por la rama. ¿Vos te comunicaste? Sí, llamé, se me cagaron de risa. Me atendió una secretaria, me dijo, mirá, si querés escribí un mail. Y aparte yo llamé para decir, che, pará, esto realmente lo avala la Sociedad Argentina de Medicina. ¿Dónde es que llamaste vos? A la Sociedad Argentina de Medicina, que era el que avalaba esa publicidad. ¡Ah! Entonces le dije, che, pero están omitiendo la parte del diagnóstico. La gente, incluso pasa mucho con el cannabis, que a mí me gusta mencionarlo en cada consulta que hago, que es, me consultan mucho por estrés, por insomnio, y me dicen, che, bueno, pero yo me fumo un par de secas y se me va el estrés. Sí, fantástico, se te va a ir el estrés. Pero si vos al otro día volvés a tu trabajo, a hacer esa actividad que te estresa y que te estresa, en esa generación de estrés es donde puede haber daño físico. Tus células van a empezar a funcionar mal, si vos no le das bola te va a agarrar una cervicalgia, te va a ir por el estómago, y vos después llegás a tu casa, fumás y bajás ese estrés. Pero tenés que trabajar en no generarlo. Claro, sigue siendo un parche. Exacto. Y también es como, viste, el problema verdadero siempre está como por detrás. Viste que por delante uno siempre se marea fácil, que es como una magia, boludo, con un problema, y el problema verdadero, corres un par de sábanas y lo explicaste perfecto, tal cual. O sea, si esa persona nunca corta con ese estrés, lo otro no deja de ser un boxirrán. Mirá, hay una palabra muy linda que es terapia complementaria, que a mí me la enseñaron en un posgrado que hice de cannabis, que es, el cannabis es una terapia complementaria. Excelente. Bien, resumen. Perfecto. ¿Cuánto tiempo vamos, Ale? 19 minutos. No, 14 minutos. Ah, 14. Perfecto. ¿Venimos vos? Bárbaro, ¿eh? Vos manejás. Es un día espectacular hoy. Impresionante. Vamos, la verdad. Primero quiero agradecerte, Guille, claro, porque Guille vino y... yo me olvidé que hoy venían a arreglar el agua. Yo estoy hace... estamos viviendo acá hace tres meses y estuve una semana con agua nada más. Entonces, cuando Guille cayó, yo estaba con tres técnicos colgados ahí en la terraza. acá está la evidencia. Y hoy vuelvo a tener agua caliente después de muchísimos días largos. Así que, Guille, te agradezco por venir, por la paciencia y por estar al lado mío que todavía no me bañé. Un gusto, la verdad. Mirá. A ver, ¿qué otros temas hay? Yo tengo notado. THC, CBD, ya pasamos. Igual, les quiero aclarar que esto, lo que pensábamos con Guille, es como parecido como hicimos con Ernix, de hidroponía, como dictado un taller como si fuesen las 4 de la tarde en una plaza para jubiladas. Ese es el concepto. Arrancamos de cero a ABC. Seguramente, si a usted le quedan dudas, consultas, o en los comentarios, acá abajo, preguntan lo que quieran y Guille va a estar metiéndose uno por uno y respondiendo. Sí, sí. Hacemos esa. Me gusta eso, las dudas. Todo ahí abajo. Y quizás, seguramente, salgan más capítulos sobre medicina, marihuana. Es un universo gigante y tampoco nos queremos voler locos por meter todo en un capítulo. Entonces, aclarar eso. Aclarado esto, vamos por THC, CBD, lo tachamos. Tachamos Romanticismo. Acá viene Green Doctor. ¿Querés hablar un poco de Green Doctor? Sí, en realidad Green Doctor es el Instagram donde manejamos las consultas. Yo ahí hago más que nada la parte de Reprocan, que es como... soy más un clínico canábico. La gente viene con sus consultas, los inscribimos y hacemos el Reprocan. Algunos requieren de algún tratamiento. Hoy, por ejemplo, una chica que el padre tenía Alzheimer, entonces la guiamos más en el tratamiento, pero no sé si hay mucho más de eso. Bueno, pero es un montón porque nosotros también, como estamos muy metidos en el mundillo, nos gusta, nos copa y te vas enterando de data con gente y vas con... Pero la mayoría de la gente no sabe dónde sacar el Repro, entonces, datazo. Datazo, así como si nada, la tiró como Ronaldinho, oí ya, ¿sí? No, y aparte, no lo digo porque lo hallo, realmente lo hacemos de una forma muy responsable, dando turnos cerca. A mí me gusta hacer la consulta y pasar información precisa, así que para mí está bueno. Buenísimo. Buenísimo es fundamental porque también como todo rubro que también empieza a aplatar, hay mucho chantapufi, así que tengan cuidado y acá va alguien de confianza. Sí, igual, la verdad que los médicos que yo conozco, canábicos, todos están formados, estudian y... No me crucé con... La mayoría, pero a mí me ha llegado casos de gente amiga... Puede ser, puede ser. Como, che, guarda, que me querían cobrar fortuna. Ah, eso sí, eso puede ser. Me lo quieren cobrar tres veces por año, como cosas que decís, che, pero no es así. Ok. Averiguá que no es así como... Ok. A eso voy. Bien, bien. Corrijo, no es la mayoría, sino la minoría. La minoría, la minoría. La minoría. Sí. Bueno, acá anoté qué tipo de aceite, quién lo hizo, viste, lo que estábamos hablando un poco antes de... Sí. De que también... De que... Es algo muy específico lo que venimos hablando, de que darle valor a quién, cómo lo hizo, quién lo hizo, qué vas a tomar, qué planta es todo. Que también no es todo muy... No generalizar al aceite, sino que... Averiguar bien qué es lo que estás tomando, porque también hay muchos productos que vienen de afuera, importados de Chile, Estados Unidos, productos que hace gente casero, como... Entonces... Mira, lo ideal para mí del aceite es, ahora que esté el autocultivo, que cada uno medianamente conozca la cepa que le hace bien y que la replique él. ¿Por qué? Porque vos cuando compras un aceite en otro lado, no sabés si la planta tuvo alguna plaga, algún hongo, si se le hizo macho, si le bajó la potencia de la planta... Perdón, no es que se le hizo macho, sino que le empezó a hacer semillas y le bajó la potencia para hacer tricomas. Entonces, es ideal ahora que esté esta posibilidad de autocultivar que cada uno haga su aceite. Entiendo que hay personas que no tienen el conocimiento para hacerlo. Pero, en ese caso, sugiero como ir siempre al mismo lugar y de alguien que haga aceite regularmente. Tratar de evitarlo muy casero de un vecino o de esto. Sino como ir a lugares más serios. Claro, claro. Y estables. Sí, sí. Por eso es clave el autocultivo, es clave. Te iba a decir una cosa. Yo siempre lo pienso como... Como, bueno, ¿qué es mejor? ¿Qué es más rico? ¿Qué te va a hacer mejor? Comprar unos gnocchis envasados en el supermercado o ver a alguien que lo está amasando y vos estás viendo cómo lo amasa, cómo lo hace y lo hace en... Se toma su tiempo y entonces vos ves todo el proceso y sabés lo que vas a comer. ¿Qué es más rico? ¿Qué es mejor? Es como... ¿Qué es mejor es relativo? Porque por ahí si un día vos estás apurado te va a servir el gnocchi del supermercado. Está rápido el doc, ¿eh? Está rápido el doc. No, es que todo tiene su pro y su contra. Tal cual. Entonces... Bueno, justo hoy me habló Agus de Roots. Este es un aceite que vamos a estar haciendo un capítulo. Agus lo hace en la casa con sus propias plantas y tiene la maquinita para hacerlo todo automático y vamos a ir con Vale nos copó la idea de ir a mostrar cómo se hace el proceso. Está bueno, yo lo estoy tomando y la verdad que probé varios y este me está haciendo muy bien para dormir eso, ¿viste? Claro, es... Encontré el punto lo fui probando a la mañana de noche me tomo dos gotas antes de dormir y duermo hermoso y siento la diferencia, ¿viste? como... Está... Está muy bueno. Encontraste tu dosis. Es lindo eso encontrar una persona que lo haga y como que se encargue de eso, como que se dedique a eso. Tal cual, tal cual. Tachamos qué tipo de aceite, quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? Pantalón. ¿Pantalón? No, el pantalón era lo que tenías que... Ya está. Ok, ok. Ya está tachado. ¿El pantalón qué? Pará, antes te quería preguntar un poco sobre el buzo este, que está buenísimo, lo hace Guille. ¿Querés contar un poco sobre eso? Porque como que va todo de la mano, ¿no? La medicina, como... Sí, sí. Bueno, yo hice... Yo estudié medicina, me recibí en el año 2006, después hice seis años de cirugía vascular y ahí dejé todo. Y me dediqué a pintar, a actuar durante diez años y el último año, bueno, volví al cannabis medicinal y demás, pero durante diez años yo me dediqué a pintar y una de las cosas que fueron apareciendo fue pintar prendas únicas porque yo veía que a la ropa de hombre le faltaba color, ¿viste? Yo quería unas zapatillas negras con violeta y con magenta y no existían. Entonces me las hice yo y dije, che, debe haber otras personas que quieren ropa de color. Y bueno, las cosas fueron llevando y ahora fabrico ropa, pinto, hay varios influencers que han usado, hay uno muy grande de Estados Unidos y eso me abrió las puertas a vender para todos lados. Vendí prendas como en cincuenta países. ¡Oh! Muy bueno, no sabía. Y pará, ¿y tenés alguna página, algo que lo muevas? Sí, en mi Instagram, que es mi Instagram personal que es soy danzón. Soy danzón. Ese hoy, bueno, va a aparecer ahí en un... Lo pongo, lo pongo. Lo va a aparecer en un cosito. Sí, sí, sí. Todas prendas únicas hechas a mano son. Está muy buena y queda como ese material como gomita. Claro. Una pintura ahí. Probaste distintas técnicas, me dijiste, cuando... Creo que... A mí también me gusta y a veces de bestia le mando así, pero he pintado con ropa, con pintura para pared, cualquier cosa. Yo vi una prenda tuya y me encantó. Es que ese es el espíritu, ¿eh? Claro, sí, sí, como... Es eso, vos... Yo no sé si la prenda que yo hago es linda o es fea. Lo único que sé es que es única. Claro, tal cual. Ese es el concepto que a mí me importa. Y el ejercicio es hermoso de... Justamente esto, ¿viste? De pintar, simplemente descargar como... Algo que me gusta es que no existe el error. O sea... Tal cual, tal cual. Es más, el error... Hay una frase que a mí me gusta que me sale en la cabeza que es el error marca el camino. Por ejemplo, yo estaba pintando y de pronto cayó pintura donde yo no pensaba que iba a ir y de ahí empiezo a pintar y sale un diseño nuevo. Tal cual. Gracias a eso inesperado. Es lo que pasa con el vaso. Es lo que pasa con el vaso. Si nosotros ahora nos pondríamos a hacer algo tan aburrido que es barrer un vaso, que el vaso se va a resolver, que se lo lleve el sol. Dejalosa. Me hiciste acordar que una vuelta estaba con mi ahijado, con Gigo, que va a aparecer en un capítulo, se viene un capítulo de piedras. Tiene 10 años y él es un maestro de las piedras. Me encanta. Pero impresionante, está escribiendo un libro con unos amigos y vamos a hacer sobre eso. Y una vuelta, él dibuja increíble, ¿viste? Muy zarpado, hace como muchos dibujos. Ahora está como más con los Pokémon y pinta de todo, pero en un momento más cine de terror, zarpado. Y me acuerdo que era muy chico, tenía, no sé, 5 años y estábamos por pintar y por jugar así y él medio que se frustra, ¿viste? Dice, no, dice, yo no sé dibujar, no sé pintar. Y me hiciste acordar exactamente esto. Y le digo, no, pa, eso no existe, nadie sabe no pintar. Esto, vos pintás, yo pinto de otra manera. Exacto. En el dibujo no existe el bien y el mal. Vos pintás, hacelo. Y viste, ahí como, bueno, medio que se iba pasando el enojo y lo fue soltando, pero varias veces, que es algo social, ¿viste? Que está también instalado, como, el bien y el mal. Yo sé hacer esto, yo no sé, uy, yo no soy bueno para el otro, uy, yo... Y sí, porque por ejemplo, en un ejercicio de matemática tal vez sí hay bien o mal. ¿Cuánto era? ¿Cuatro o cinco? Chao. Pero en lo artístico no existe, de hecho, para mí lo artístico es encontrar tu propia forma de hacerlo, más allá del resultado. Claro. Habla del proceso del arte para mí. sí, muy bielsista en ese punto, muy... Yo soy un creyente de Marcelo. Me gusta biels. Y él es un amante del proceso siempre, de la manera y del cómo. El resultado que se dé, yo hago mucho deporte y a mí el deporte me gusta eso, me gusta la competencia, después si gano, pierdo, no sé. Es anecdótico, sí, sí, yo dejé todo de mí. Eso es lo que a mí me importa. Tal cual. No hay reproches. ¿Qué te iba a decir algo bielsístico? A mí me agarra el chip bielsa y... Es un personaje hermoso bielsa. Lo amo. Boludo, me ha pasado, me acuerdo, de como dos, tres años, ahora hace mucho no lo hago. Era como una especie de meditación de meditación y casi todas las noches me veía diez, veinte, minutos, treinta de bielsa. Y boludo, me hacía bien a la cabeza. Me inspira. ¿Qué te gusta de él? ¿Qué es lo que te inspira de él? Nunca lo pensé. No, creo que... ¿Qué te gusta de escucharlo? Creo que es como un... un apasionado. Un apasionado. Un apasionado y... y nada más, viste, como... No nada más, como... Bueno, hay un... Hay un ejemplo, no sé, boludo, me emociona, chaval, lo pongo a ver, me pongo a llorar, viste, me pasa de todo. Hay algo de él que te moviliza a vos. Sí, fuerte. Hay un... Cuando él se va de Chile, él pasa a ser técnico de Chile, siendo argentino, ningún problema frente a eso porque el chabón no se detiene en esas pelotudeces, viste, como... Vaya, perfil bajo, labura, de a poquito, revoluciona todo Chile en todo sentido, eh, futbolísticamente, socialmente, como... Atraviesa todo el loco. Y también muy de hacerle creer a los jugadores que pueden, viste, lo que veníamos hablando antes, como viste, como un equipo que ya como... No, nosotros llegamos hasta acá, hay un techo y bueno... Y el loco como no, viste, cada uno tiene su techo, como vamos a trabajar. Se va de Chile, cuestión pasa como varios años, se va de Chile, la gente de Chile no quiere que se vaya, obviamente, pero hay un cambio de mandato, él da una conferencia de prensa y le agradece al pueblo chileno, porque le dice que... que él trabaja... él trabaja por... por... para ganar, porque todos trabajan para ganar, porque es su trabajo, lo entiende, pero que él volvió a conectar con la tarea, estando en Chile. Y se volvió a encontrar con la tarea y con lo lindo de hacer la tarea. Ir a entrenar, dirigir, crear estrategias. La tarea, viste, la tarea, la tarea. Y se volvió a encontrar y a enamorarse con la tarea y el loco le dice yo les agradezco porque en estos años yo me volví a conectar con la tarea. Bien. Marcelo Bielsa, señores. Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa. Y cuando él se va de la selección y lo echan y arma una conferencia de prensa de la selección argentina, todo el periodismo en contra, ¿por qué? Porque él trata a todos por igual y eso acá mucha bronca. Y se empieza a pelear con una periodista que le dice ¿por qué te vas? Y le dice yo ya di todo, me siento vacío, no hay más que eso. Le dice ¿pero por qué? Le dice bueno, vamos a crear juntos un título, le dice. ¿A vos qué te conviene que yo diga? Ok, muy bien. ¿Querés que, no sé, Marcelo sufre una gran crisis y se va? ¿Te gusta ese título? Y empieza como a jugar con él y todos se empiezan a reír y el loco nada, siempre, viste. Nada, me fui por las ramas, pero Guille, ¿cómo la pasaste? Me encantó, muchísimas gracias. Me encanta charla. Cuando pinte, a mí también, muy lindo todo, gracias por venir. Seguramente va a pintar otra charla, así que hacemos otra. Sí, ojalá. Comentarios, dudas que le quieren hacer al doc, abajo en comentarios preguntan, ¿vale? Gracias, gracias por todo. Nos vemos en el próximo capítulo y bueno, esto fue, el lunes arrancó. Chao. Guarda el vidrio. No sé por dónde fue, para vos. Tuzán, yo piso los videos.